Vamos a bailar con la música chingona básica del Roto de Puebla Para el papa y la voz de Pachito de Asuelo Para el amigo Poto de Bosque Para el vampiro y el simbó Para el Fernando Escuela de Vienta La música chingona Para el conde Ponte es tristeza y belleza Ponte es tristeza y belleza Hasta para Ángeles de Fierro de Antonio En el Vicerro de Cherokee Hasta para los Vicerros Farrón en el Bunker En la noche Y apreciamos esta noche Todas caras sonido por la negra Fuimos todos y tenemos Y por eso los Vicerros Roca Moriremos Lo dice el Vicerro de Chico Roca 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 Y su sastra Para el Pachita Para el Pachado Para toda la banda Y San Francisco Sonido del Tejo Para el Cabrón de Santa Elena Para el Perú sigue con todo ¡Viva! ¡Viva! Voy a empezar esta noche Con el Pachado de Santa Clara Y su sáhuatl Vamos a empezar esta noche Esta es la noche de los viajes Esta es la lucha Para la banda Para la banda Para la banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!